Buenas y románticas, bohemias y nostálgicas, son las noches mágicas, y Rodrigo en cadena ya está aquí. Amables amigos, fraternal confederación de los corazones líricos, convocados como hemos ido a vivir el embrujo de esta noche romántica, es el momento de recibir al conductor del rescate de nuestro patrimonio artístico, el cronista musical de México, Rodrigo de la Cadena. Amables amigos, fraternal confederación de los corazones líricos. 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 Tú estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé. Oirás palabras que siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé. Y si algún día quieres regresar, no olvides, vida mía, déjame seguirte. Que si algún día quieres regresar y alguien por siempre te dé amar, ese soy yo. Que sabes tú lo que es estar enamorado. Que sabes tú lo que es vivir, ilusional. Que sabes tú lo que es sufrir por un cariño. Que sabes tú lo que es llorar, 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 llorar igual que un niño. Que sabes tú lo que es pasar la noche en vela. Que sabes tú lo que es querer sin que te quiera. Que sabes tú lo que es querer, que sabes tú lo que es querer, la fe perdida. Que sabes tú, si tú no sabes nada. Que sabes tú, si tú no sabes nada. ¿Qué sabes tú, si tú no sabes nada de la vida. Voy, voy, voy viviendo ya de tus mentiras. Sé que sabes tú, si tú no sabes nada. Sé que tu cariño no es sincero. Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero. Sé, me conformo porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevado por la mano. Y es por eso que te quiero tanto. Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor. Sin que duda, miénteme una eternidad, miénteme una eternidad. ¿Qué me hace tu maldad feliz? ¡Feliz! 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 Feliz! ¡Feliz! 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 Adelante, bienvenidos, buenas noches, comenzamos. Buenas y románticas, bohemias y nostálgicas, son las noches mágicas Y Rodrigo en cadena ya está aquí Señoras y señores, niños y niñas, amiguitos de la república Sean ustedes muy bienvenidos, como es costumbre, bien hallados Sobre todo bien sintonizados ahora a través de esta plataforma que estamos, digámoslo así sinceramente, descubriendo Porque estamos reinventándonos todos en estas maneras nuevas de comunicación Experimentando y aprovechando en su máximo la tecnología Pero la tecnología no es suficiente si no existiera un equipo de profesionales comprometidos con llevar hasta ustedes en estos días Que ya hemos cumplido más de un mes de cuarentena Ante esta crisis histórica de la que somos, pues, ¿por qué no decirlo? Orgullosos testigos y vamos a ser sobrevivientes Estamos a punto de que esto pase como un mal momento, un momento desafortunado en la historia del mundo Pero, bueno, en el siglo XXI, en donde estamos todos los millennials conectados y los no millennials Pues vamos a presentar el amor en sus diversas formas Y yo estoy aquí ya conectándome en mi teléfono y quiero que me comiencen a escribir Que me pidan canciones porque voy a cantar He recibido muchísimos comentarios, mensajes hermosos No sé cómo dar lectura, cómo darme abasto He tratado de algunos ponerles una manita, escribirles gracias Pero a todos he procurado cuando menos contestar algo Estoy muy agradecido, al igual que todo el equipo de artistas y colaboradores que forman parte de estas transmisiones Déjenme decirlo, somos los número uno en transmisiones bohemias Desde México ante el mundo Así que compartan, porque nos sentimos muy orgullosos Las estadísticas no mienten Y por eso también queremos llevar a ustedes la mejor calidad posible Rodrigo en cadena Compartan, no les cuesta nada Y además pueden agregar a sus páginas Dándole like o suscribirse a nuestros canales No estamos pidiendo nada más Lo que sí quiero, ya no quiero extenderme mucho Lo que sí quiero decirles es que para mí es muy importante Que compartan esa transmisión Que a partir de mañana Quiero comentarles que Pues afortunadamente ya contamos Con el apoyo de un patrocinador Una marca muy seria Una endulzante Que se llama Esvetia Ustedes la conocen De hecho por tomar Esvetia Uno adelgaza Porque es un endulzante sin calorías No calórico Que viene de una planta que se llama Stevia Y Esvetia va a patrocinar mañana Una transmisión que vamos a hacer Pero va a ser un café Así que vamos a tomar café con Esvetia Y vamos a disfrutar juntos esta transmisión Mañana también Pero desde la página de Esvetia Así que agradezco muchísimo a Metco Y pues por qué no de una vez Anótenlo en su agenda Nos vemos mañana a las 8 de la noche Más temprano Hora del Centro de México Bueno Hoy tendré como invitados a dos grandes De la música Uno ya es de casa Es el cantante de cantantes Lo quieren todos Porque echamos relajo Porque nos la pasamos bien Porque no nos importa Esto no es televisión Esto es un debraye Así que bienvenidos a nuestro debraye Y reivindicando con la emoción A flor de piel Este orgullo mexicanista Este orgullo nacional Levantemos el corazón Y brindemos todos Porque a la pandemia Le damos ¿Qué cosa muchachos? ¡Mohemia! Y estamos ya reunidos Javier Gerardo Me refiero al cantante Cantantes Que en unos momentos más Lo presentaré Pónganse cómodos Sírvanse su mejor botana Su mejor trago Reúnanse en familia Quiero decirles Que me escribieron Fíjate Por Twitter Me escribe un amigo Y me dice Oye Mi mamá cumple años El 2 de mayo Quiero que le des Una serenata virtual Y ella tiene una tele Inteligente Que le compré Una Smart TV Grandota Entonces ella no Deja de ver tus programas Y así como este comentario Son muchos Y se los agradezco En el alma Me dice Quiero que le lleves Una serenata virtual A mi mamá Rodrigo ¿Qué onda? ¿Cuánto me cobras? Hacemos una videollamada Y pues ya se hizo Y ya se cerró Entonces Ya está más Imagínense ustedes Lo que va a pasar En el futuro Después de esta pandemia Muchos artistas Ya van a poder hacer Espectáculos Para reuniones privadas En donde tú puedes Invitar a tus amigos A tu casa Se pueden reunir Yo puedo verlos Desde una cámara Y ustedes van a vernos A nosotros Desde nuestra casa Puedes tú estar En España O en Chile O en Perú O en Venezuela O en Puerto Rico O en Estados Unidos Y yo voy a estar Haciendo lo que tú me pidas Y además Pues me las sé todas Así que Me puedes Hasta decir ¿Sabes qué Rodrigo? Vas y Lo que quieras Me puedes decir Me encanta Para eso estoy Para complacerte Y para hacerte feliz Bueno Ya no voy a hablar más Este programa Estas transmisiones Tengo el gran privilegio De que Las Respalde Un amigo Un impulsor Un periodista Muy serio Que fue el iniciador Y el rey indiscutible De la televisión nocturna Hay dos reyes De la televisión nocturna Un rey Y una reina La reina Es Verónica Castro Pero el rey Sin lugar a dudas Es el maestro Ricardo Rocha Y este mensaje Nos lo ha mandado Especialmente Para esta ocasión Adelante Mi querido Rodrigo Solamente Para darte Las gracias Por esta Idea Tan Llena de talento Y generosidad De tu parte Como tú has sido Siempre Desde el primer momento Desde Aquellos primeros Programas En que Me diste el privilegio De que trabajáramos juntos Un saludo muy cariñoso Para ti Gracias De nuevo De todo corazón Y para todos ustedes Que nos están acompañando En esta noche Tan especial En que estamos A la distancia Pero Tan unidos También Cuídense mucho Y pongamos La mejor cara posible Con cariño Y hasta Con buen humor Porque Recordemos Que no hay Nada más Parecido Al sentido Del humor Que el sentido Del amor Así que Vamos a querernos Mucho Buenas Y románticas Bohemias Y nostálgicas Son las noches Mágicas Y Rodrigo En cadena Ya está aquí También tendré Otro amigo Él es un Hallazgo Desde que Gracias a Facebook Llegó a mí Por un video Lo presenté Y además Hizo su debut En televisión En el programa Que hacemos Orgullosamente En el Instituto Politécnico Nacional Que es Noche Voleros Y son por cierto Y son la única emisión Que sigue haciendo Programas Exclusivos Sin repeticiones Presentando todos los viernes Estrenos Porque toda la televisión La gran parte Una gran mayoría Está haciendo refritos O sea Pasando programas viejos Nosotros sí estamos haciendo Programas exclusivos Para ti Y ahí Presentamos A la voz del barrio A la voz de Jorge Carmona La voz de Tepito El barrio Más bravo De donde es precisamente Ricardo Rocha Y muchos otros Grandes personajes Muy ilustres Como él Como este joven Guapo Talentoso Carismático Que se sale a la calle Que pone sus bocinas Y que ya es famoso En todo el mundo Porque es Lavó Emulando a Héctor Lavó Que fue uno de los reyes De la interpretación Salsera Le dicen Lavó de Tepito Va a estar con nosotros No se lo pierdan Compartan la transmisión Eso se va a poner bueno Hay otro invitado especial Que además Me pidió especialmente Bueno Invitado De lujo Que honrosamente Nos ha mandado Un video Con un mensaje especial Es mi amigo Mi padrino Con el que he trabajado tanto Armando Manzanero Él tiene Este mensaje Para ustedes Adelante Tenemos que aprovechar Este momento Que es de infortunio Para hacerlo Con fortuna Aprovechemos Que los tienen Encerrados Para que nuestra salud Se pueda cuidar Pero también Aprovechemos A tocar la guitarra A tocar A tocar Un instrumento A aprender a cantar Disfrutemos Si dibujamos Hagámoslo Si cantamos Hagámoslo Conversemos Con nuestra pareja O hablemos Con nuestros padres Que a veces Nos hace tanto Cuanto tiempo Para hacerlo Pero más que nada Tenemos que Buenas y románticas Bohemias y nostálgicas Son las noches mágicas Y Rodrigo en cadena Y Rodrigo en cadena Cuando estoy contigo No sé qué es más bello Si el color del cielo O el de tu cabello No sé de tristeza Toda esa alegría Solo sé que eres tú La vida mía Cuando estoy contigo No sé si en la brisa Hay mejor sonido Que en tu alegre risa Si pones tus manos cerca de las mías Dudo yo que existan Madrugadas frías Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando yo estoy contigo Me lleno de orgullo Quisiera gritarte Que soy Todo tuyo Cuando estoy contigo No sé qué es más tierna Tu figura frágil O un ave que inferna Cuando estoy contigo No cambio la gloria Por la dicha enorme De estar en tu historia Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando yo estoy contigo Me lleno de orgullo Quisiera gritarte Que soy Todo tuyo Cuando estoy contigo No sé qué es más tierna Tu figura frágil O un ave que inferna Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Por la dicha enorme De estar en tu historia Por la dicha enorme ¿De estar en tu historia? 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 Quisiera es más tierna La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche, mi amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me besas Y hasta cuando me dejas Yo te adoro, vida mía Yo, yo te adoro Yo, yo te adoro Yo, yo te adoro Adelante Ayúdanos a ayudar al talento mexicano Y a los trabajadores del espectáculo Con la serenata virtual De Rodrigo de la Cadena Hasta la pantalla de tu casa Videobohemias interactivas en línea Con el portador De la mejor música del siglo XX Quien desde su estudio Y con sus artistas Complacerá tus muy personales Peticiones musicales Se las sabe todas Agenda tu reunión Y programa tu serenata Cotizaciones y contacto directo En Rodrigo de la Cadena Arroba Yahoo Punto com Te esperamos Buenas y románticas Bohemias y nostálgicas Son las noches mágicas Y Rodrigo de la Cadena Ya está aquí Bueno pues un grupo de amigos Me han manifestado su interés Por esto Que acaban de ver Las donaciones Es algo que Próximamente Estará muy 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 común Será muy Cotidiano En nuestra vida Gran parte No solamente De quienes vivimos Del arte Sino también De la comunidad De trabajadores De cualquier gremio Vamos a empezar A transmitir Haciendo homework Home office Y haciendo este tipo De transmisiones Multimedia Por eso Lo que les pido Es que me hagan El honor Que me hagan El favor De compartir Que ustedes pueden Hacer donaciones Donaciones A diferentes cuentas Como lo acaban de escuchar En la voz de mi amigo Rubén Cepeda Extraordinario locutor Por cierto Vamos a presentar Una hora hoy Una hora poética Una hora romántica En donde Mi amigo Rubén Va A A decirles Algo muy lindo Que me parece Que es Menester comentar Por cierto Este sábado Mañana Bueno ya Hoy Estamos exactamente A las 12 Se estrenará Yo creo que En la mañana El video Oficial De Daniel Río Lobos Mi compadrito Que se llama Amigos Nada más A las 12 Del día A las 12 Del día Así que no dejen De verlo Y no dejen De seguirlo Suscríbanse A este canal No dejen De darnos Like Recuerden Que estará Con nosotros Javier Gerardo Y Jorge Carmona La voz Del barrio De Tepito Pueden hacer Serenatas Virtuales Podemos hacer Donaciones Hay mucha gente Que depende De nosotros Ustedes Se podrán Imaginar Tenemos La Cueva Tenemos ABC Radio Tenemos Todo un equipo Por cierto Que El domingo Pueden ustedes Escuchar Este programa A través de ABC Radio Y sus 24 Emisoras En cadena Nacional En toda la República Mexicana También En canal 11 Podrán ver Ustedes Parte también De estas Transmisiones Y Pues agradezco Mucho a quienes Estén tomando Esta señal Y Sobre todo A nuestro patrocinador Porque para nosotros Es muy importante Sobrevivir Y pagar la nómina Imagínense De la cueva Somos nada más 80 personas Trabajando en un solo lugar Que es el último reducto De la bohemia Que es la cueva Y hablaremos de esto Pero es importante Por eso las donaciones Tengo un equipo Aquí somos Como 10 12 personas Todos guardando Sana distancia Y todos con Las precauciones Sanitarias De las que Tenemos que Guardar ¿Verdad? Sobre todo Paquito Que no Que me tiene Muy mal Muy sediento Pero bueno Sí, sí, sí Sí, sí Por cierto Vamos a A brindar Es momento De decir salud Voy a seguir A seguir Leyendo algunos comentarios De los amigos Voy a decir salud Es primero Digan salud Allá en sus casas No se peleen No se peleen Como dice un amigo mío Son momentos duros Hay que aguantar A quien tengan al lado Aguántense Con música Es mejor Y dejen de ver Tanta desinformación Y la principal Desinformación Está en la Información Oficial Así que no sabemos Qué es esto Así que mejor El señor de arriba Que es el que decida Y por qué Y él sabe Por qué Hara estas cosas Así que Bueno Esta semana Falleció mi gran amigo Alejandro Algara Falleció también El gran locutor mexicano Jorge Zúñiga Ha sido una semana Difícil Para quienes Se han Adelantado En este camino Sobre todo Para sus deudos Voy a A leer Algunos comentarios De quienes me escriben Que hay bastantes María Aguilera Maripaz Hernández Adolfo López Ángeles Laura Isabel González Rodríguez Canta Bueno Aquí estamos Fieles seguidores Nuria Gracias amiga Nuria Boeta Andrea del Carmen Muchos artistas Qué bueno Con los compañeros Se suman Por cierto Que haremos la próxima semana Una transmisión especial Que se llama Bohemia Solidaria Desde el canal de la cueva En donde Los artistas de la cueva Se están uniendo Para apoyar Que mantengamos Pues cuando menos La nómina La renta La canacintra Que es la cámara nacional De la industria Y la transformación Que propugna Que se le condonen A los microempresarios Como yo Los impuestos O las rentas Son los primeros Que están como El señor Barriga Págueme la renta O sea No perdonan Pues si así de pronto Si producir Dos meses Sacar No sé Medio millón de pesos O más Que ya debemos Pues es difícil Necesitamos Hacerlos un poquito De capital Lo que puedan Un peso Cada quien De los dos mil Que están ahorita Conectados Sería maravilloso Muy bien Salud Que la casa pierde Magdiel Gracias Carlos Mora Gracias Alex Murgán Gracias Que cante contigo Aprendí Saludos a los ángeles California Saludos a san luis Aguascalientes Dice Ana del carmen Claudia barba De san luis potosí Que cante madrigal Andrea violante Sara porras Estela torres Saludos desde puebla Dice bonsai 1 Nancy Velázquez Esaú Gracias amigo Leticia Ruiz Buscaré Canta perdóname 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 ¿Cuál es perdóname? Abrázame así No Es que me está diciendo De estrellita Perdóname estrellita No es la de Es por ti A ver si me sale Bueno va va Voy a cantar esa Para mi amigo Juan Carlos Gutiérrez Chávez De Tuxtla Gutiérrez Que me pide esa canción Bueno Este programa Vaya dedicado Alejandro Algara Y a Jorge Zúñiga A lo que el viento No se llevó Que es la obra Y el legado Que nos dejan estos grandes Bueno Digamos salud Ni modo La vida no es fácil Que rico suena Verdad mi vasito Bueno Les cuento un chiste Inteligente Un chiste fino Dice Mi amor Hacemos el amor Dice Pero es que No somos nada Dice Ay Ya te vas a poner Existencialista Bueno A quienes han leído A Kierkegaard Sabrán De lo que No no Ya 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 A propósito de filosofía Saben que le dijo La tortillera Al filósofo No hay más allá Chiste argentino Chiste argentino Un chiste argentino Para todos los argentinos Que nos ven Amor mío Están igual en la cama En la noche Dice ¿Sabes algo? Hoy tengo ganas De hacer el amor Afónica Dice ¿Cómo es eso? Sí Así Sin voz Yo creo que ahorita Queda muy bien Para estos tiempos Bueno Salutare Salutare nobis Deus Hasta no ver El fond Deus Bueno Que lindo Vamos a cantar Esa de Perdóname Me late A ver Yo me las sé todas Y por eso aquí Los reto A que me pongan Los toritos Perdóname Cuéntenme Qué están haciendo En su casa Cuéntame Dónde le están pasando Hay mucha gente Que se está yendo También quiero recordar A Marcos Munstock Al locutor A uno de los grandes Genios y creadores De Le Luthier Le Luthier Que también se fue Esta semana Vamos a dedicarles A todos ellos Esta canción Dedíquenla Compartan la transmisión Si les gusta Si no les gusta No la comparten O también Que se chinguen Sus seguidores A Marcos Munstock Amén. 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 Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, que importa que pienses en mí, que no te puedo comprender. Perdóname, por todo lo extraño que soy, quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar. Yo soy solo un atardecer, que envuelto en tu pecho mi mar, se muere mi mar que ayer. No, tan solo es una ilusión, pues siento que mi corazón se ahoga en un mar de amor. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, que importa si piensas en mí, que no te puedo comprender. Perdóname, por todo lo extraño que soy, quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar. No, tan solo es una ilusión, pues siento que mi corazón se ahoga en un mar de amor. No, tan solo es una ilusión, que envuelta en tu cielo de amor, se muere igual de pasivo. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, que importa que pienses en mí, que no te puedo comprender. Perdóname, perdóname, por todo lo extraño que soy, quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar. Adelante. Estamos transmitiendo en la página de Facebook, nuestra cuenta oficial. Estamos también en cadena a través de YouTube. Quiero agradecer también el apoyo de Marco Antonio del Muro, que nos está informando que también hay muchos espectadores en YouTube. Así que también voy a dar lectura a los artistas que me están mandando saludos. Hay muchos artistas que quieren que yo comunique cosas. Y también voy a dar lectura a los comentarios de YouTube y de Facebook. Así que, bueno, gracias. Pidan lo que quieran, pidan lo que quieran. Por cierto, mañana en la transmisión que vamos a hacer para Esvetia, voy a cantar canciones que nunca me han escuchado. Voy a hacer, la semana pasada canté una canción de Amparo Rubín, que se llama Corro, Vuelo, Me Acelero, que ya está en YouTube y que vamos a producir. Mañana voy a hacer canciones de este tipo, puras canciones exitosas para aquellos que ya tienen más de 40, pero no más de 50, 60. Así que son, digamos, este grupo de 40, 50, que hoy forman parte de una generación timbiriche. Pues voy a mañana cantar estas canciones en este Café Concierto. Hashtag Café Concierto Esvetia. Más adelante, no lo olviden, aquí con nosotros, Javier Gerardo y Jorge Carmona, la voz del barrio de Tepito. Vamos a hacer salsa, vamos a hacer matamesta y vamos a cantar hasta con guitarras y rancheras y todo. Bueno, prometí cantar algo de Alejandro Algara, del gran tenor Alejandro Algara, una canción del músico poeta Agustín Lara. Pero antes, tenemos un mensaje especial. Adelante. En estos momentos de confinamiento sanitario, Rodrigo de la Cadena y su equipo de talentos continuará llevando hasta ti y sin costo alguno estas transmisiones para que goces de los grandes bohemios como tú. Sin embargo, para poder continuar, hoy solicitamos tu ayuda y colaboración. Ayúdanos a ayudar a nuestros artistas, empleados, equipo de producción y colaboradores a través de donaciones voluntarias. No hay mínimo ni máximo. Hazlo desde México a través de Banorte, desde Estados Unidos o Wells Fargo, o bien mediante plataformas digitales como Paypal o Patron. Sin ti es inútil vivir. Es la historia de un amor, como no habrá otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Por eso yo te iba a querer, pero me arrepentí. Noche bolero si son, lunes a viernes, 22 horas. Buenas y románticas, bohemias y nostálgicas, son las noches mágicas. Y Rodrigo en cadena ya está aquí. Verás, verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizá te he comentado, que a solas me miraron, llorando tu querer. Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio. A tu amor, a tu amor, yo me aferro, y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar. A tu amor, yo me aferro, y aunque ya no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro, este cariño maldito, que a diario atormenta, a mi corazón, de qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. Callar nuestro amor, callar nuestro amor. Callar nuestro amor, callar nuestro amor. Callar nuestro amor. Carlos. Vamos a recordar también a Gualberto Castro, y a los hermanos Castro, con mi querido Javi G., Javier Gerardo. Muy bien, que ya viene, por cierto. Recuerden que estamos pidiendo que nos ayuden a ayudar. Que nos ayuden a hacer una donación. Puede ser de, no sé, cualquier cosa. 30 mil dólares no, no 10, 20, 100 mil, 10 mil lo que puedan porque todos necesitamos sobrevivir como lo dijo Celia Cruz y ayúdenos también a compartir esta transmisión ok, bueno ahí están los datos para que nos ayuden a ayudar, y voy a recordar este paso doble del maestro Alejandro Algara, no estamos bien con el maestro Alejandro Algara aquí estamos vamos a recordar al maestro Alejandro Algara con esta maravillosa canción de Agustín Lara que se llama Silverio verdad Silverio Pérez el diamante del redondel como vamos con avísenos como vamos con la transmisión vamos adelante con Nocheboleros con Almas Viejas vamos a vamos a transmitir Almas Viejas para todos ustedes que es la la temporada nueva de de transmisiones que estamos llevando a cabo desde Youtube vamos con Almas Viejas si tienes el alma vieja y eres joven de verdad aquí puedes recrear nuestras historias viejas la historia vale la pena si se cuenta con amor con el bohemio cantor Rodrigo de la Cadena junto al pie del muro donde se sentaba cuando me esperaba había un rosa un rosa un rosa al enfermo que no daba flores pero que adornaba con verdes colores pero que adornaba con verdes colores el blanco mural el blanco mural uno de los géneros más importantes de la música yucateca de la trova es el bambuco y estoy en Mérida y estoy con gente que son la voz autorizada para explicarnos que es muy brevemente aquí está Luis Pérez Sabido compositor autor poeta además fue secretario de cultura de este estado y es mi querido amigo querido Luis si te preguntáramos brevemente que es el bambuco como se lo explicamos al público tendríamos que comenzar por el final en 2020 estamos celebrando el centenario del primer bambuco yucateco que fue el rosal enfermo el bambuco tiene una procedencia de Colombia musicalmente no hay diferencia entre el bambuco colombiano y el bambuco yucateco el bambuco colombiano lo escriben letristas y algunos poetas el bambuco yucateco lo escribieron exclusivamente los más grandes poetas yucatecos y de otras latitudes aquí está con nosotros un trovador que es además compositor y requintista y cantante que forma parte de la orquesta típica yucalpetén que dirige nada menos que este señor que está aquí que es Pedro Carlos Herrera director arreglista de esta institución importantísima que es la orquesta típica yucalpetén aquí está mi querido Ricardo uno de los primeros bambucos que aprendemos en el ámbito de la trova es el rosal enfermo casualmente que ya explicó Luis Pérez Sabino a ver don Pedro yo veo muy complicado el rasgueo de la guitarra ¿se puede eso traducir al piano? nunca como si fuera una guitarra pero nosotros tuvimos una gran pianista y compositora que fue Judith Pérez Romero y ella de alguna manera lo adaptó al piano entonces hizo como un patrón en que puede simular nunca igualar a la mágica guitarra pero si es una cosa así ¿no? no? no 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 ¡Suscríbete! Y de las colondrinas yucatecas Y Pepe Domínguez tiene manos de Arminio Que es un señor bambuco, que es el pedilecto de Pedro Y entre tantas flores Fue su periferia Aquel rosal triste La fuerza de cuida Le dio nueva vida Le hizo renacer Y el rosal en verbo Pagó sus favores Cubriendo la tabla De amarillas flores Flores de tristeza Algo de su ser Gracias por estar de vuelta con nosotros Gracias, gracias por aguantar Gracias por su paciencia Bueno, vamos a recordar a Gualberto En este disco tributo que hice Que se llama Tal para Gual Y voy a invitar después a mi amigo Javier Gerardo Y a Jorge Carmona Para que compartan esta transmisión Ok, gracias Vamos a recordar esta canción de Felipe Gil La música Letra de Mario Arturo Ramos Recuerden que Felipe Gil Antes fue Fabricio Cuando cantaba A Multiplication Y ahora es Felicia Felicia Garza Vamos a dedicar esta canción A mi padrino Gualberto Descarguen este disco Que se llama Tal para Gual Con G Tal para Gual De Gualberto En Spotify Y en todas las plataformas Volero ideal para los tiempos de pandemia Andaré Tu risa Que dejó tibio mi lecho Buscaré tu llanto que olvidaras En mis manos Guardaré tu cuerpo que llenó mis alegrías Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Amor Andaré el camino Que corrieras a mi lado Buscaré el silencio Que perdieras en la noche Guardaré la espera Que pintaron mis poemas Que pintaron mis poemas Hasta que vuelvas Amor Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Milando sueños Te esperaré Hasta que vuelvas Te esperaré Detengo el tiempo Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Milando sueños Te esperaré Andaré el camino que corrieras a mi lado Buscaré el silencio que perdieras en la noche Guardaré la espera que pintaron mis poemas Hasta que vuelvas, amor Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas junto a mis ojos Milando sueños Te esperaré Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Milando sueños Milando sueños Milando sueños Te esperaré Te esperaré Te esperaré Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Junto a mis ojos Milando sueños Junto a mis ojos Te esperaré Te esperaré Te esperaré Noticiario de la tarde Noticiario de la tarde No sé si alcanzó a salir nuestra… ¿Sí se cargó la nueva Almas Viejas? ¿Sí la tenemos? Bueno, pues vamos a disfrutar cuando caliente el sol. ¿O cuál es el que tenemos? El Cantar del Regimiento. Bueno, vamos a invitarlos a que sigan nuestro canal de YouTube, se suscriban, ¿verdad? Y vean todo el contenido que mi amigo, nuestro director, Jonathan Carmona, está haciendo junto con nuestro realizador, Mark Twink, y todo el equipo que estamos aquí. Así que vamos a ver esto, que lo pueden ver en YouTube, está la temporada completa, ya llevamos 10 capítulos de esta serie que se llama Almas Viejas. ¿Tú te consideras un alma vieja? Yo sí, yo levanto la manita. A ver qué te parece este Cantar del Regimiento. Sin lugar a duda, Agustín Lara fue un compositor excepcional. Le compuso a Madrid y a Granada sin conocer España. El bachiller Galvez y Fuentes, en la W, alguna vez lo entrevista y le pregunta cómo es posible que a él había podido componer a tierras lejanas sin conocerlas, sin haber estado ahí. Y Agustín Lara contesta que él también le había compuesto a las mujeres, por ejemplo, sin conocerlas. Hay una suite muy especial dedicada a la milicia, una suite que inspiró el general Ávila Camacho. Este, a su vez, felicita a Agustín Lara en una dedicatoria de la editorial cuando estrena el Cantar del Regimiento, que junto con el Adiós del Marino conforman la suite militar de Agustín Lara. Esta canción habla de esos soldados que se van y que probablemente ya nunca vuelven. La canción habla de esos soldados que se van y que probablemente ya nunca vuelven. La canción habla de esos soldados que se van y que probablemente ya nunca vuelven. La canción habla de esos soldados que se van y que probablemente ya nunca vuelven. regimiento, va cantando, sabe Dios, si volverá, ya se va mi regimiento, va cantando, sabe Dios, si volverá. En el reverso de dicha partitura se lee la dedicatoria del general Ávila Camacho diciéndole, Agustín, siempre le había admirado desde lejos por sus composiciones, hoy que tuve el gusto de oír su cantar del regimiento, quiero rogarle, acepte mis sinceras felicitaciones en fraternal abrazo y cuénteme como su amigo que le desea todo bien. Si tienes el alma vieja y eres joven de verdad, aquí puedes recrear nuestras historias añejas, el cuento vale la pena, si se borda con amor, con el bohemio cantor, Rodrigo de la Cadena. Buenas y románticas, bohemias y nostálgicas, son las noches mágicas. Y Rodrigo de la Cadena ya está aquí. Ya estamos de vuelta, amigos y bohemios del mundo, gracias. Pues aquí está con nosotros a quien yo bauticé, bueno, le puse el mote, se oye muy raro eso que yo bauticé, le puse el mote del cantante de cantantes, porque cuando los cantantes queremos oír buenos cantantes, escuchamos a Javier, hay unos envidiosos que no invitan a otros artistas, yo creo que cada quien lo suyo, el sol sale para todos. Y bueno, no sé si ya dijeron salud, porque pude haber dicho salud en el corte, pero yo reivindico con la frente y la mano del hábito el derecho a que cada quien haga lo que quiera. Yo quiero decir salud, por ejemplo. Así que, que tanto daño me haga como odio le tengo. Y cuando el cuerpo no me lo pide, me lo exige el alma. Salud. Estamos en casa transmitiendo desde México capital, la ciudad de Los Palmiras. Te voy a echar un poquito de joy de Jean Patou, que era el que usaba Lara para oler a Agustín, a mi flaquito. ¡Bienvenido Javier Gerardo, bro! Bienvenido. Hola Rodrigo. ¿Cómo estás Rodrigo? Bien. ¿Con qué te vas a... Estaba recordando a Gualberto Castro, ¿no? Vamos a recordarlo, ¿no? Órale, tono maestro. La. 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 Toda estas tus labios tienen sed Quizá no sabe amar de quien te tiene Te falta aquel amor que día a día yo Te daba compasión a manos llenas Te falta mi sabor, mi piel sin condición Mi alcova que no entiende de cadenas Qué mal amada estás Qué pena verte así Después de tanta dicha que nos dimos Qué mal amada estás Qué puedo hacer por ti No es justo que destruyas tu destino Te mueres esperando sus caricias Más él sigue ocupado con sus cosas Jamás te ha regalado una sonrisa Ni nunca como yo Te trajo rosas Yo sé Que te limita los te quiero Que añoras de mis noches lo prohibido Si extrañas nuestro amor no tengas miedo Pues ya sabes donde vivo Cantemos la música Cantemos la música Cada vez que estoy a solas Triste estoy y me doy cuenta que Sin ti hay ilusión de amor Veo el mar de inmensas olas Veo sin fin lleno de estrellas Que sin ti pierden su inmensidad Faltas tú a cada instante En la luz y el sol brillante Yo sin ti no volveré a sonreír Como antes Por favor, déjete extraño No me dejes, no me dejes Faltas tú a cada instante En la luz y el sol brillante Yo sin ti no volveré a sonreír Como antes Por favor, déjete extraño Y ven a mí Toma mis manos No me dejes, no morir de amor 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 Qué delicado, qué validez de su bendición, qué felicidad. La nueva zona de la noche la luna brilló Y suspirando feliz con sus brazos Mi cuello rodeó, en sus labios me roto un sutil Cómo te amo Apasionado de ser Tus mejillas, tus ojos, tu piel Y fundidos en cálido amor Dos a dos Y después del amor, su sonrisa angelical Qué lindo beso me dio Qué felicidad Tú, luego la calma llegó La noche desapareció Le prometí otra vez Volver Cómo te amo Cómo te amo Y ellas, sus ojos, tu piel Y fundidos en cálido amor Los adoramos Y después del amor, su sonrisa angelical Qué bonito beso me dio Qué felicidad Y después del amor Tú, luego la calma quedó La noche desapareció ¡Volvés! 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 Gracias por escuchar la transmisión del Javi G Javi, Javi, Javi Oye, ¿qué pasó mi querido Javi? Déjame agradecer a toda la gente esa que nos está llamando, bueno en mi caso me está llamando para hacer videos personalizados nos están dando mucho trabajo afortunadamente ¿Cómo le estás haciendo para sobrevivir? Me llaman para pedirme un video, alguna canción que quieran especialmente dedicar a alguien querido, ya sea papá, mamá hermana, esposa quien quieran lo que quieran y me hablan y yo grabo la canción aquí con la ayuda de los amigos de producción grabamos la canción con la guitarra nada más así, simple y sencillamente pero es personalizado o sea, le estás mandando un video o sea, el cuate que se lo va a mandar no estamos compartiéndole cualquier video de YouTube claro a ver, Graciela este video es para ti mi amor así es y este es el mensaje que te quiere decir Antonio y se han portado muy bien todos la verdad ¿no? otra cosa que quería comentar todo el mundo cree que no los que los ignoramos pero es que son tantos y tantos y tantos mensajes que van pasando que no podemos no tenemos chance de bueno, vamos a echarnos un matamesta te parece aquí están apareciendo vamos a poner en grande el contacto de Javier Gerardo vamos a verlo en la pantalla en estos momentos está pasando tu contacto querido Javier para que la gente te llame porque además estás cobrando muy barato estamos hablando de lo equivalente porque es algo nuevo estamos experimentando realmente entonces son como 25 dólares por cada canción por cada tema y pues estás ahorita dos por uno ¿no? entonces estamos haciendo no, pero hay gente que me dicen no te preocupes a mí dámelo así como es o sea un Kinian Tool sí ¿no? pero ahí está para que lo contacten Instagram y Facebook y ahí está tu número de teléfono para que te llamen bueno, te escriben WhatsApp ¿verdad? oye, ¿estás saturando? estás saturando, sí porque entraste tú con todos los caballos de fuerza y te valió tres y bueno en fin sí, porque tú le subes entonces todo el mundo le sube pero bueno, ya ni modo la vida no es fácil estamos aprendiendo a aprender como dijo este el que decía Ler ¿cómo se le llama? el secretario Ler ah, sí este bueno imagínate trascendente imagínate que si te sabes por amor o amor pirata este que dediquen canción que estamos pasándola muy bien que saludes a Campeche que ya que se vaya este eh que ya que canten que canten que canten a ver, ¿cuál quieres? para el Día de las Madres que ya viene también que dediques una ¿qué quieres? no, no, no no descongeles que ya no iba a chambear esta semana este mes ok, a ver ¿qué vamos a hacer? tú dime empiézale tú y yo la mato yo empiezo y tú tú me matas como tú digas matame esta no, no no no, no 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 Leer que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día, el día que viene, la rosa que ha calado, se vestirá de fiesta. Con su mejor color, y al viento las amas, dirá que ya eres mío. Y locas las fontanas, se contarán su amor. La gracia misteriosa, nido en tu pelo. Luciana, curiosa carrera. Leer que eres mío. Amor mío, tu rostro querido no sabe guardar secretos de amor. Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad. No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loco con esa verdad. No lo digas, no me hagas que llore de felicidad. Cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar. La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad. La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad. La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad. La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad. La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad. sabiendo que yo no alcance por ti, ni tendrá un rincón el mar profundo que yo no encuentre por ti. Cada vez que veo brillar el sol, brillas tú, y en las notas de cualquier canción dadas tú. Que no ves que estoy muriendo en fin, esperando por ti. Aunque estés allá del fin del mundo, a tu lado voy en un segundo, nada más cierra tus lindos ojos. Y háblame, ¿y cómo estás? Y háblame, ¿en qué lugar? Háblame, se me acuerdo de ti. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contar. ¿Y cómo estás? Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo estás? Y en qué lugar se enamoró de ti. ¿De dónde vas? Dime a qué dedique el tiempo libre. Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Pregúntale, 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 pregúntale. Sintiendo tu corazón latir. Me viento con ansiedad tu aliento, quemándome en tu mirar febril. Hay gente que de dolor se muere, celosa por carecer de amor. ¿Por qué importa la gente así? Si Dios te ha traído a mí, que se hará la voluntad de Dios. Toma veinte años, un ingenuo caminar. Toma mi pasado, que no, no existe en realidad. Toma mi persona y algo más. Toma. 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 Amor, no sabes ¿Qué hora es? Demuestra lo que estás hecho No, por favor, no digas nada Que lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta Y calla ¿Qué coincidencia estar ahí? Cerrando el rosa de tu almohada Era evidente, eras feliz Y yo me tuve lastimada Amada mía, dulcera Mi gran amor, mi niña, mi madre Date la vuelta Y óyeme Por tu almohada Bueno, pues vamos a agradecer a Javier Gerardo Vamos a invitar a que lo sigan Gracias a todos Y que estén al pendiente de sus transmisiones Y que estén al pendiente de todo lo que está haciendo en Facebook, en Twitter Y bueno, pues ha llegado el momento Me da mucho gusto que en este escenario, que en este set improvisado de televisión Por internet o como ustedes le quieran llamar a esta cadena Estemos presentando lo mejor de siempre Vamos al poema de nuestro amigo Rubén Cepeda Y después la voz de Jorge Carmona La voz del barrio de Tepito Vamos a salsear, pero con todo Nada más amigos Amigos, nada más Entraste a mi razón Bordando la pasión en mi alma Tu amor fue bendición Y luto en la fugaz palabra Pensaste que alguien más Quererte como yo pudiera No hiciste más que ahogar mi amor En la humedad extraña Amigos, nada más amigos Un caudal de ríos Y una herida hermana Domingo de llorar Domingo de matar la vida Dos de la mañana Mis manos han de estar abiertas A una noche exenta de tus ojos masos Amigos Nada más amigos De llorar domingos De seguir De seguir con nada Noches de amor De pasión, de deseo Ahogados en la madrugada Manos que acarician tu piel Manos ajenas Tocan mi piel Y los dos vacíos Perdidos Como amigos A las dos de la mañana Una hermosa canción Del maestro Rodrigo De la cadena Amigos, nada más En la voz de Rubén Ramírez Cepeda Gracias maestro Por permitir grabarme su canción Sus emociones Y sus sentimientos Gracias Muchísimas gracias Amigos queridos Gracias sobre todo Al maestro Rubén Ramírez Cepeda Maestro de la locución Quien además Pues resulta que Trabajamos juntos En Radio 13 Desde mil No, desde el dos mil ¿Qué? Seis Dos mil Por ahí Más o menos Gracias Rubén Te mando un abrazo Y gracias por esta Nunca había escuchado Mi canción Hecha verso Porque la convertiste En un poema Y eso lo hiciste tú Con tu voz Gracias amigo Gracias maestro Bueno Bienvenido Jorge Carmona ¡Bravo! ¿Cómo estás amigo querido? Muy bien Rodrigo de la cadena Muy bien El público está encantado De que estés con nosotros Y ¿Qué te parece Si me cuentas un poquito ¿Cómo te ha ido Desde aquella última vez Que nos vimos En la televisión? Primero que nada Agradecerte Nos ha ido muy bien Gracias a Dios Con la experiencia De la última vez Que nos presentamos En Noche de Boleros Contigo En tu programa Estábamos empezando Apenas esto Y ya está Ya vamos a un nivel Más Más alto Gracias a Dios Y eso gracias Al público Que te ha seguido A tus seguidores Yo veo Yo veo tus redes sociales Te escriben de Panamá De Puerto Rico De Chile De Perú De Colombia Sí gracias a toda esta Bonita gente que me sigue Hasta estos países hermanos Saludos para todos ellos Aquí Con Rodrigo de la cadena De la cabeza De la cabeza De la cadena ¿Qué te vas a aventar querido? ¿Qué te vas a aventar? ¿Un bolerón o qué? Un bolero del señor Héctor Laboya Entonces pasamos Para algo de la salsa Que lo Venga pues Gente pide ¿Cómo se llama? De ti depende Maestro Héctor Labo Compartan este video Que es muy importante Para toda la gente Que nos escucha Aquí con Rodrigo De la cadena Compartan este video Para todos sus familiares Sus amigos Y en todas las cadenas Que ustedes puedan Para que este video Llegue a más gente Y puedan disfrutar De esta noche bohemia Y un saludo Para toda la gente De Puerto Rico Venezuela Colombia Ecuador Venezuela Y todos los países Latinoamericanos En especial para mi México Y mi barrio del Tepito Enamorado estoy De un imposible Confúndeme y pensar La van a esperar Voy viviendo de ilusión Y fantasía Esperando un amor Que nunca llega Amparame Señor Porque me dejas Que yo siga Insistiendo en su cariño Si sabes la conciencia Que es absurdo Y que jamás Yo lograré Tenerla Tú que tienes Poder ser complaciente Y ayúdame a olvidarla Te lo ruego En tus manos Yo pongo mi dilema De ti depende Si me salgo Si me pierdo Tú que tienes Poder ser complaciente Y ayúdame a olvidarla Y ayúdame a olvidarla Te lo ruego En tus manos Yo pongo mi dilema De ti depende Si me salgo Si me pierdo Para toda esta bonita gente Que sigue esta bonita transmisión Para todos ustedes Con mucho cariño Soy Jorge Carmona Rodrigo de la Cadena Javier G Enamorado estoy De un imposible Confúndeme y pensar La van a esperar Voy viviendo de ilusión Y fantasía Esperando un amor Que nunca llega Amparame Señor Porque me dejas Que yo siga Insistiendo en su cariño Si sabes a conciencia Que es absurdo Y que jamás Yo lograré Tenerla Tú que tienes Poder ser complaciente Y ayúdame a olvidarla Te lo ruego En tus manos Yo pongo mi dilema De ti depende Si me salvo Si me pierdo De ti depende Dios De ti depende Depende Te lo ruego Que bárbaro Ahora sí Arráncate con una de esas Una salsita querido Yo creo que Bueno Es que a mí me encanta Cómo haces los boleros Esa es la verdad ¿Qué vas a cantar? La busca por dentro Están pidiendo muchas canciones Pero adelante maestro Claro que sí Con este temita Del grupo Nietzsche Eso En representación Del maestro Jairo Varela Este tema Del maestro Jairo Varela En grupo Nietzsche Vamos con este temita Para todos ustedes Que nos están viendo Ya a altas horas De la noche Un saludo Para todos ustedes Y para Exactamente Desvelándose Por nosotros aquí También para los vecinos Tremendo saludo Para los vecinos Que estamos aquí Desvelándolos Y despertándolos también Ni modo La vida no es fácil Ya lo dijo Rodrigo Armandito El pequeño Armandito Que está Venga Gracias Con este tema De busca por dentro No sé decir te quiero Pero me entrego ¡Qué bárbaro! Pocas palabras al hablar Pero sincero No sé lo que es ganar Pero lo intento Tal vez no arriesgo Tal vez no arriesgo mucho Pero me atrevo Si no me determina Desconozco Y si me toca verte Lo reconozco Busca por dentro Que pongo en juego Todos mis sentimientos Un beso y un abrazo Están pensando en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro Amor Que hay una fuente inagotable De agua fresca Y una llama Que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y ya como yo al total Con vencimiento Estampa tus dudas En mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro Y para todos ustedes Con mucho cariño Todos los que nos están viendo Estoy de mitad de la salsa No sé lo que es ganar Pero lo intento Tal vez no arriesgo mucho Pero me atrevo Si no me determinan Desconozco Y si me toca perder Lo reconozco Le tengo miedo al mar Pero navego Temo a la oscuridad Pero soporto Ante la soledad Yo me hago un ojo Y como todo ser que vive Rigo y lloro Busca por dentro Que pongo en juego Todos mis sentimientos Un beso y un abrazo Exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Que hay una fuente inagotable De agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo el total Convencimiento Estampa tus dudas En mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro Y esta es la salsa Aquí con Rodrigo de la cadena Ahí ¿Y qué? Mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Y para mi querido barrio Que me escucha a mi cantar Quiero dar las gracias Muchas Y a ustedes Muy principal Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Y así que Compártan esta bonita transmisión De esta madrugada Ya, ya A estas horas de la noche Aquí con Rodrigo de la cadena Javier King Y su servidor Jorge Carmona La voz del barrio De Tepito Para todos los barrios Latinoamericanos Y en especial Para mi barrio De Tepito Y para Mis papás Mi hijo Isaac Babil Poso Montserrat También para ellos Saludos Que bien Que bien, que bien estamos pasándola con la voz del barrio de Tepito. Oye, que bueno, ahorita en estos tiempos, ¿cómo ves a tu barrio y cómo le están haciendo y qué está pasando? Pues muy difícil porque la gente donde yo vivo, la gente de mi barrio, es gente que trabaja día con día y trabaja ganando un sueldo o lo que se pueda vender es lo que mi gente del barrio de Tepito es lo que vive y ante esta situación del COVID, pues no tienen con qué mantenerse. La gente sale a trabajar, no por gusto, por molestar a la gente para infectarnos, sino por necesidad y querer ganar y sobresalir y llevar algo a la mesa, por supuesto también eso. ¿Y hay algún plan, alguna estrategia para aprovechar tal vez las redes digitales o ya para hacer un Tepito online, como Amazon, eBay, Tepi.com? La iniciativa, sí, pero mucha gente no maneja las redes sociales. Hay una gente que sí, gente que no, pero la mayoría es gente grande, gente adulta. De muchos años, falluquera del barrio. De tradición arraigada en Tepito. ¿Tú de qué parte eres exactamente del barrio y cómo es? Yo soy de la parte trasera de la iglesia de la Conchita, o más conocida como la Concepción de Tepiquehuaca. ¿Y ahí conociste al amor de tus amores? No, yo la conocí ahí en un cerro, casi tocándole los pies a Dios. ¡Ay! Bueno, a ver, ¿otro bolerón y luego otra salsita o qué? Va para todos los que nos están viendo. Bueno, a ver, vamos a ver con qué te sorprendo. Venga pues, vamos a poner las redes digitales de Jorge Carmona para que lo sigan. Bueno, de hecho yo creo que el que debería poner las redes digitales de Rodrigo de la Cadena es Jorge, porque a él lo siguen muchísimo, muchísimo, y eso me da mucho gusto. Gracias, gracias querido. Armandito está aquí con nosotros. Gracias también a la percusión. Con este bonito bolero de el señor Héctor Labó. Ha terminado otro capítulo en mi vida, la mujer que amaba, hoy se me fue. Esperando noche y día, y no se decide a volver. Pero yo sé que volverá, y si no de pena moriré, que yo he hecho que te hizo partir. No sé si con el tiempo esta herida se sanará, no hubo motivo para terminar. La he tratado de olvidar, mas sin embargo la recuerdo más. No se asombren, si ven a un hombre llorar. No hay pan, no hay pan, no hay pan. No importa tu ausencia, te sigo esperando, no importa tu ausencia, te sigo esperando. El día en que tú te fuiste, tristemente quedé llorando. Ay, regresa te lo pido, que por tu amor, te juro me estoy matando. ¿Qué importa tu ausencia, te sigo esperando, qué importa tu ausencia, te sigo esperando. Yo vi llorar a un hombre ante un espejo, por un amor, por un amor que le negara el cielo. Y asombrado me dio, y asombrado me dio un escalofrío, al ver en el espejo, a yo a Rodrigo. ¿Qué importa tu ausencia, te sigo esperando, te sigo esperando. Oye, mira mami como gozo, con Rodrigo y Javi, yo me la paso sabroso. Y el saco tocando el bongo, y en el piano mi amigo, el buen Rodrigo. El solo mami, el piano, el bolerista. Rodrigo de la Cadena ¿Qué importa tu ausencia? Te sigo esperando ¿Qué importa tu ausencia? Te sigo esperando Oye, veinte años no son nada Si te gusta romper un coco Por mi madre yo te juro a ti, cosa buena Que si me muero, yo te espero a ti muy pronto ¡Qué rico! Estamos, estamos y muy bien Y además no decae el número de gente que se conecta Fíjate, ahorita, bueno, es natural que en Miami es una hora más Luego en Argentina son dos horas más Estamos transmitiendo tarde realmente Y mira qué rica desvelada Oye, pues échate otra, échate otra Mi querido Jorge, la noche es tuya Y la gente está feliz Mira, dice Miriam Tirado Que qué guapo estás Dice Armando Herrera Que qué sabrosa velada Estefanía Gómez Más salsa Lau García eres increíble Que canten escándalo, dicen Tienes estilo Jorge, viva Tepito Venga Ya siéntate, Pito Y dígale Venga, pues Siempre barrio Venga ¿Cuál es el barrio más bravo? Este Este Vamos Vamos a hacerlo La herradura Vamos a hacerlo Venga 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 El señor Frankie Ruiz Deseándote para toda la gente que nos ve Por la percusión y piano Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan En un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer que no conozco de mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus adimos inventándome Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú Deseándome En la farsa de otro labio Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Te tengo en mi cuarto Con el deseo de convertirte en fantasía Mientras mis manos con tus manos te acarician Y sin ti pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus adimos inventándome Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Deseándote Así mismo como estás tú Deseándome En la farsa de otro labio Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Y para todos ustedes Mi querido público Que nos acompaña En esta madrugada Sabrosa de salsa Y boleros Claro que sí Aquí con Rodrigo de la cadena Con mucho cariño para ustedes En esta bonita noche Estos sabores son ahí Estamos triunfando como los grandes Bueno, a ver Nos dicen nuestros amigos Que estás cantando maravilloso Que te eches una de Gilberto Santa Rosa Este Nos echamos, ¿no? Sí Sí, a ver ¿Te acuerdas de Un bolero? Es bolero salsa, ¿no? Este Que alguien me diga ¿Salsa? ¿Como? ¿Las dos? Ah Ahí tú Sí Los días pasan Y yo me siento Sin darte un beso Como uno más Cada mañana Hago el intento Para olvidarte Pero que va Tu recuerdo me golpea Que en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador furtivo Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin Ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada Tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien me diga ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se arranca Para siempre? Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Que me quite este dolor Busco alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad Como soy Ese alguien que me dé su cariño La que sea Venga a mí por favor Que alguien me diga ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se arranca para siempre? Un amor del corazón Que alguien me ayude ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? La que sea Venga a mí por favor Recuerdo Recuerdo Me golpea aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador portido Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin Ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga Cómo se olvida, cómo se arranca para siempre Un amor del corazón, que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Que me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Ese alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí Por favor Bueno está la voz del barrio de Tepito Oye, aquí hay un número de cuenta Tú también, pues para hacer frente ¿A dónde volteó, director? ¿A cuál volteó? Para hacer frente a la pandemia Jorge Carmona también pone a su disposición Este número de cuenta Para que le hagan un depósito O varios, ¿verdad? Así que vamos a ver ahí Ahí está también cómo lo pueden encontrar en redes sociales Pónganlo en grande, por favor, querido Mi querido Twinco Si eres tan amable Ahí está Bueno Pasen bien la voz Ahí está el banco Y ahí está el número de cuenta Tómenle un screenshot A su teléfono Y mándenle una lanita A la voz del barrio Que no le dé pena recibir Ni a ustedes dar ¿Verdad? Así que Esa es la iniciativa Pues ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos ¿Cuál nos echamos para cerrar con broche de oro, querido? Este ¿Te sabes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te la echas? ¿Qué te la sabes todas? Bueno, venga Yo estaría capaz de subir al cielo Para bajar un montón de estrellas ¡Ay! Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Apartarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Todo fue así Así mismo Todo fue por ella Yo la quería Yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Oye Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Oye Todo fue por ella Tanto yo quise a esa mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Tanto yo quise a esa mujer Porque pensaba que era buena No recuerdo la canción que le hice un día En el fondo no sabía Eso era malo para mí Fue una víctima total de sus santos ojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otro amante Pude terminar al fin con esa historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Y es así Gracias querido vivo Bravo ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso de todos acá! Aunque se oiga así Un poquito Pero Pero Sabroso Pero qué bonito y sabroso Muchas gracias Jorge Muchas gracias a ti Rodrigo Por la oportunidad Gracias por acompañarnos Y gracias por Permitirme este enorme Privilegio De acompañarte Y de compartir contigo Que Sin lugar a duda La Fania All Stars Estaría muy orgullosa De tener un mexicano Como tú Pero Ya la Fania Ya fue Aquí estamos Nosotros Y tienes un público inmenso Y Creemos en ti Eres un joven Muy Muy talentoso No pasa de los 20 años Mi querido Jorgito Y ya está Triunfando Y lo siguen En todo el mundo Para mí es un enorme privilegio Recibirlo en esta En su casa Al igual que a todos Nuestros invitados Que son ustedes Porque Como yo les digo Todas las transmisiones Que son viernes Para amanecer Sábados Que por cierto Luego los subimos A YouTube Ya en el formato Completo Y se puede compartir Nunca habíamos tenido Tantos invitados En esta subcasa Eso nos hace sentir Enormemente Privilegiados Así que muchas gracias Compañero querido Te quiero Y adelante siempre Mientras haya Fulminante El programa se termina Esta transmisión La tenemos que cortar Cuando empezaba A ponerse buena Suave el aroma La vida es un torneo De noblezas Y el premio Es una mujer Yo los reto A que me olviden Y no se los recomiendo Porque perderían Nos encontraremos Muy pronto El día de mañana Bueno el día de hoy Hoy sábado Hoy sábado En punto de las 8 De la noche Gracias A nuestro primer patrocinio Svetia Y gracias A todos los Que nos Piensan Donar Lo que sea A todos los artistas A Javier Gerardo A Jorge Carmona A Rodrigo de la Cadena Armandito Que estás incluido También en el paquete Y pues definitivamente Es muy importante No lo habíamos solicitado No pensábamos Que esto fuera a llegar A donde está llegando Lamentablemente Esperamos muy pronto Salir a la calle Y como dice Pablo Milanés Parafraseando a Nicolás Guillén Yo pisaré las calles Nuevamente Así lo haremos Y de eso estamos seguros Y hoy desde casa Les invitamos A reinventarnos Les invitamos A seguirnos Y ayudarnos A mejorar Pues todo este Gran esfuerzo Que estamos haciendo Con Unidad Móvil Con un gran equipo Así que Pues Ni modo La vida no es fácil Nos encontramos mañana Con un repertorio Maravilloso Bueno Mañana para mí Es hasta que amanece Ya los pajaritos Cantan Ahí En ese momento Con Svetia Café Concierto Desde la página De Svetia Se escribe S-U-V-E-T-I-A Svetia Sigan la página De Svetia Y desde Svetia Vamos a transmitir Aunque yo voy a compartir La transmisión En este canal Y va a durar Una hora Es una hora De 8 a 9 de la noche Para quienes no se quieran Desvelar Y voy a estar también Dando lectura A todos sus comentarios Mi nombre es Rodrigo de la Cadena Y aquí 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 les dejo Mi reputación Para que la hagan pedazos Hasta entonces Adelante Buenas y románticas Bohemias y nostálgicas Son las noches mágicas Y Rodrigo en Cadena Ya está aquí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video